Por eso, con la convicción de que podemos hacerlo, porque hemos hecho cosas que tal vez muchos no imaginaban que podían realizarse en tan corto tiempo, con la convicción de que además necesitamos los unos de los otros para aventar los fantasmas de las xenofobias y de ejercicios que no creemos convenientes para el desarrollo democrático de los pueblos, a mí sinceramente se me eriza la piel cuando veo gente que cree que un extranjero puede ser el culpable de lo que le pasa, porque tiene otro color de piel, porque habla otro idioma o porque viene de otra región. ¿Y saben por qué se me eriza la piel? Porque siempre la historia de la humanidad ha demostrado que grandes crisis económicas han traído luego, a partir de esos aspectos de la condición humana, de encontrar en otros los culpables de las crisis, tragedias muy duras que ha vivido la humanidad. Como tenemos un largo aprendizaje de estas tragedias que hicimos en el siglo XX, yo invito a todos, iberoamericanos y no iberoamericanos, a hacer un gran ejercicio de racionalidad frente a la crisis para transformarla, no voy a decir en una oportunidad, que es un lugar común en el que ya tampoco nadie cree, pero sí en la posibilidad de construir una realidad y un mundo diferente. Nos lo merecemos por nuestra historia, como españoles, como argentinos, como latinoamericanos, como iberoamericanos. Muchas gracias. Creo que la vicepresidenta se tenía que... Se tenía... Se tenía... Bueno, ah, bueno, bueno. Como son dos preguntas, nada más me espera. Así que... Dos. 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 Tú. Pásalo también. Muchas gracias, presidenta. Han llegado más preguntas de las que puedo leer, pido disculpas. Y uno de los criterios de selección confieso que es la caligrafía. Matías Ezequiel Garrido, de la Casa Argentina de Madrid, le pregunta ¿qué opinión le merece la creación de una instancia judicial exclusivamente encargada de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura militar? ¿Se refiere a la competencia de la justicia española? Perdón, a ver, quiero entender la pregunta nuevamente. ¿Se refiere a eso? No, 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 no me atrevería a interpretarlo, supongo que sí. ¿Qué opinión le merece la creación de una instancia judicial exclusivamente encargada? No, 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 no. Entiendo que no puede ser en relativa a España. No, 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 me parece que se refiere a la creación de un fuero especial en la Argentina. Quiero entender la pregunta. ¿Se refiere a la creación de un fuero especial en la Argentina para juzgar los delitos de lesa humanidad o delitos contra los derechos humanos? Entiendo que es así. Sí, bueno, yo creo que en realidad, y esto se ha discutido ya en la Argentina en algunas oportunidades, porque claro, como todos ustedes saben, hay un escenario de fuerte retraso y demora en los juicios en materia de derechos humanos, retraso que por cierto deviene con unos cuantos años, porque estamos a 25 años de democracia, y recién durante la gestión del presidente Kirchner se decretó la anulación e inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final por parte del Parlamento argentino y más tarde por la Corte Suprema de Justicia. La creación de un fuero especial creo que precisamente sería algo que buscarían aquellos que persiguen invalidar los juicios en materia de derechos humanos, porque sería la creación de un fuero especial. Tal vez, Matías, no tenga memoria, pero en los años 70, antes del 73, se había creado un fuero especial que se llamó el famoso Camarón. Estuvo en los años 70 el Camarón integrado por tres jueces muy famosos, si no recuerdo mal, James Smart, Munilla la Casa y César Black, que eran los tres miembros de aquel Camarón y que precisamente fue catalogado de absolutamente instituto inconstitucional porque violaba un principio esencial del derecho penal occidental como es el del juez natural. Yo creo que la pregunta de Matías obedece tal vez a la angustia que todos tenemos, a la sensación de injusticia que todos tenemos por la demora de estos juicios. Pero creo que lo peor que podría pasar es crear instrumentos legislativos que precisamente permitieran a quienes están acusados y están siendo juzgados lentamente, es cierto, pero están siendo juzgados y están en muchos casos detenidos, el argumento para presentarse ante foros internacionales alegando que se lo saca del juez natural y de principios básicos del derecho penal occidental y plantear la nulidad de las causas, inclusive plantearlas ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sin necesidad siquiera de recurrir a ningún juez internacional como por ejemplo podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comprendo lo que subyace en la pregunta de Matías. Es más, se plantearon algunos proyectos que también los leímos con mucha atención formulados por la oposición porque una de las claves que se está dando en la demora de los juicios es el tema de las pruebas, apelaciones y demás. Se pretendía por ejemplo que las pruebas en un juicio pudieran valer en otro juicio, algo que también si hay abogados presentes saben que esto es imposible porque una de las claves que hace al derecho de defensa y del debido proceso es que cada acusado pueda controlar adecuadamente las pruebas por las cuales se fundamenta la acusación contra él. También caeríamos en la violación de otra clave del derecho penal occidental que es el derecho al debido proceso y también obviamente al derecho de defensa en juicio que creemos se vería vulnerado. Esto lo consultamos con otros juristas que inclusive no son del gobierno, ni siquiera son de nuestro partido político y además porque hay una razón muy sencilla. A ver, se podrá no estar de acuerdo con el gobierno anterior o con este. Se podrá discutir sus políticas económicas, sociales o las que mejor le parezcan, pero creo que no hay argentino ni persona en el mundo que pueda dudar acerca de la convicción del gobierno del presidente Kirchner y de esta presidenta en la necesidad de que sean juzgados y castigados todos aquellos que han violado derechos humanos en la República Argentina. Así que, Matías, creo haber contestado la pregunta. Marta Molina, de Caracol Radio, terminamos con esta pregunta, de Caracol Colombia, y la pregunta se refiere a Colombia. Usted ha estado siempre muy involucrada en todo el tema de la liberación de secuestrados en Colombia. ¿Cuál es su mensaje ahora al gobierno del presidente Uribe y al grupo terrorista de las FARC? Cuando asumí como presidenta de los argentinos el día 10 de diciembre del año 2007, recuerdo que había invitado a mi asunción a Yolanda Pulesio, la mamá de Ingrid Betancourt, y a la senadora Piedad Córdoba, dos mujeres a las que había conocido y que me había impactado por distintos motivos sus fuertes personalidades. En Yolanda, por el dolor de una madre que buscaba la liberación de su hija, y en la senadora Piedad Córdoba, por una mujer con una valentía, una decisión y una convicción en cuanto a lograr el canje humanitario como un principio de solución de la cuestión colombiana, si podríamos llamarla de esta manera, que finalmente me decidieron a tomar como bandera de la gestión también la liberación, en este caso de Ingrid Betancourt y del resto. Pero la figura de Ingrid, como yo se lo dije al presidente Álvaro Uribe el mismo día, al otro día que asumí cuando fue a verme a mi despacho, adquirió esa fotografía en la selva, que todos recordamos y que recorrió el mundo, adquirió el nivel de un símbolo. Ella era el símbolo del cautiverio y de la injusticia. Yo se lo dije ese día al presidente Álvaro Uribe y dije que se debía hacer lo imposible para lograr la liberación de Ingrid y del resto de los detenidos. Pero que en el caso de Ingrid se hacía algo muy especial, porque había adquirido eso que es un símbolo, y los símbolos son símbolos, nunca nadie sabe por qué la sociedad elige los símbolos. Pero cuando ha decidido que algo representa, representa y entonces creo que debemos encaminar todos nuestros esfuerzos a respetar esa representación simbólica que ha hecho una sociedad.